Música Vamos con la última parte de nuestro programa de esta semana. Yo creo que desde que hemos comenzado Mogan al Día, sí, haciendo un recuerdo rápido, creo que es la primera vez que vamos a finalizar nuestro programa con un cantante y con una actuación, porque vamos a pedirle, como no puede ser de otra manera, que actúe para nosotros. Sé que aquí en el municipio él es muy conocido y las redes sociales últimamente son un altavoz muy, pero que muy grande y nunca mejor dicho cuando hablamos de música, porque a través de Spotify, de YouTube y de alguna que otra plataforma que también hay por ahí, están, seguramente ustedes lo han escuchado, esto es lo último de un hombre al que vamos a celebrar ya a continuación. Te estás enamorando Esto es lo que ha presentado hace algunos días, Kilian Viera, al cual ya saludamos. Kilian, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, buenas, buenas. Y gracias por acercarte aquí a los estudios de Radio Televisión Mogan a presentarnos pues esta apuesta, ¿no? Gracias a ustedes. Sí, la verdad que sí, es una apuesta musical que estamos ahí trabajando y con mucha ilusión y mucha gana, la verdad. Estamos ahí trabajando con Gregor Salto, un proyecto musical, y a ver si damos el pelotazo. Sí, oye, enamorando se llama este tema, del cual vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad del mismo, pero lo cierto, lo decía yo al principio, ¿no? Las redes últimamente ayudan mucho para los que van saliendo, de hecho algunos que hasta el otro día casi nadie conocía, lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista, han dado un salto cuantitativo y cualitativo increíble. Hombre, ahora mismo las redes sociales son lo que viene siendo el idioma de los jóvenes, la intención, las ganas de que salga la cosa adelante y la verdad que yo me acabo de abrir una red en plan más profesional, Kilian Viera Oficial en Instagram, para presentar lo que viene siendo mi futuro proyecto porque no va a quedarse esto solo en esta canción. Bueno, Kilian es alguien que, ah, por cierto, vas aquí a los estudios, te decía yo, Kilian, cuándo hace que viniste por aquí, me acuerdo, entonces para cerrar nuestro programa de los lunes de deporte, eso fue hace ya cuatro años o cinco años, ¿no? Cinco años, por lo menos, cinco años. ¿Cómo pasa el tiempo? Ascendió las palmas. Imagínate. Entonces, me acuerdo en aquella entrevista que estuvimos hablando de las palmas, también de fútbol, que Kilian es muy futbolero, y recordamos entonces que la gente te empezaba a conocer porque ya no era el Kilian que amenizaba la cena, los asaderos de los amigos, sino que incluso empezaba la gente a llamarte para ir a las fiestas privadas, en este caso incluso de los equipos de fútbol. Sí, sí, la verdad que empezaba a tocar la guitarra, empezaba a amenizar lo que viene siendo, fiestas familiares, algún que otro bar, alguna cosita más llamada, ¿no? Y ahí sigue. Ahí sigue, ahí sigue. Sigue marcando el teléfono de Kilian y sigue buscándolo, él y otro, que son también muy conocidos y que más o menos van por tu estilo y que, oye, quién sabe, si esto se convierte en algo profesional en el futuro. Ahora estamos, la verdad que está pegando bastante lo que viene siendo la música en vivo, el rollo de los cantantes que se están dejando ver, la verdad que muy bien, perfecto esto. En versionar, porque tú eres un especialista en versionar a tu manera cada uno de estos temas, pero también, como es el caso del día de hoy, para animarte también al tema de la letra, porque Tigre no es solamente un cantante, sino porque podemos decir un cantador, ¿no? Sí, este tema es escrito por mí, todas las letras están escritas por mí, después es producida por Gregor Salto y Mr. T, que son, Gregor Salto es bastante conocido, es DJ profesional, tiene un Grammy latino, ellos dos tienen un Grammy latino con el Hecha Pa' Allá de Pitbull, no sé si la recuerdo, y por contactos así directos con una amiga que tengo yo de Maspalomas, pues surgió que empezamos a hablar por email, me envió una instrumental para una canción de Enrique Iglesias, a ver si le podía ayudar y tal, y se la envié y al final le gusté y ahora estamos trabajando juntos, tenemos este proyecto que, la verdad, una cosa inesperada, fue muy inesperado, no me lo esperaba. ¿Pero tenía ya escrita la letra desde hacía tiempo, Guilio, o la escribiste a partir de que empiezas a colaborar con él? No, no, esta canción sale de una vez que él se viene para acá, para Gran Canaria, estamos en unos apartamentos aquí en Gran Canaria, y ahora una semana estuvimos ahí, nos hicimos un estudio ahí, porque nos compramos un estudio rollo antiguo, en plan con sus colchones, una móvil. Y empezamos a escribir esta canción, entre los dos surgió, estábamos bastante bien, y de las canciones que han salido, está la que hemos llevado lo que viene siendo a que sea nuestro primer single, lo que viene siendo no va a ser nuestro camino, porque tenemos canciones de todo tipo, tenemos reggae, tenemos ballatas, tenemos diferentes cosas, pero esta es la primera, una quizomba, parece una quizomba, porque no es reggaetón tampoco, me gusta, me gusta la verdad. Sí, porque tú le pegas a todo, por lo menos te gusta a todo, que hoy día, yo lo comento muchas veces en la radio, parece que el reggaetón lo ocupa prácticamente todo, afortunadamente luego aparecen también otros ritmos que también pegan, pero es que este estilo está ocupándolo todo. Pero es que el reggaetón es la... una fiesta de reggaetón, es la clave, yo creo que está muy bien el reggaetón, ahora yo voy a intentar sacar un tema de reggaetón también, pero claro, hay que meterse en el mundo, pero estamos enamorando y enamorando, espero que esté gustando, que yo creo que sí, porque ha recibido bastante visitas, la gente ha compartido en las redes, también claro, son amistades y toda la historia, pero eso ayuda, eso... uno se siente... yo me siento muy bien, la verdad, con cómo la han... la gente la... no sé, cómo le ha llegado a la gente, la gente me la canta, se sabe el estribillo, le llega. Sí, he visto en Instagram que algunos te mandaban los vídeos cantando en el coche, esta Semana Santa, ha servido seguramente para amenizar muchas Semana Santa de mucha gente, incluso aquí en el sur, y sí, lo estamos viendo también a través de Instagram. Oye, cómo ha sido el camino de llegar a tener el tema ya terminado, porque como decías, él es holandés, tú en Canarias, que mucho email, mucha... Mucho email, mucho trabajo, mucho trabajo de lejos, y la cosa fue, grabamos lo que vienen siendo las voces aquí en Gran Canaria, grabamos... yo me tuve que comprar mi micro, me tuve que hacer un pequeño estudio en mi casa, y grabamos las voces aquí, es lo que viene siendo... en mi habitación, básicamente, grabé todas las voces, y él produce, es muy meticuloso con todo, y lo ha producido desde Holanda, la producción viene desde Holanda, yo no sabía cómo iba a ser el ritmo ni nada, directamente, él me manda la base, y yo grabo encima, y le mando... Y es que es la primera vez que haces algo así, porque tú eras tu voz y tu guitarra, o sea... Esto... Esto nunca lo había trabajado de esta manera, esto es... Y... ¿Y cambia mucho todo? Es muy... Es un cambio, es un cambio bastante brusco, pero divertido, aprendes mucho a lo que viene siendo tú, a manejarte solo, con sus... con los programas que nunca había llevado yo a cabo, un tema con Logic, por ejemplo, grabarme, intentar que vaya a tempo, yo siempre he sido de directo, siempre he sido de asadero, y que... y como salga la cosa, yo te canto 10 canciones a la vez, y te estoy media hora cantando, pero un tema que... que tengas que seguir el tempo, tengas que seguir el ritmo, entra perfecto, hay que... hay que trabajarlo, es un trabajo, pero ha salido bien, y... y la verdad que estoy contento. No sé si esto incluso te hace que... que tengas que... porque al final la música es como todo, es una continua formación, ¿no, Kilian? Aunque tú eres, me imagino, un poco autodidacta, ¿no? Sí, yo soy... con lo que viene siendo la guitarra, soy autodidacta, nunca he ido a clases de canto tampoco, esto ha sido... toda mi familia canta, todo... somos... esto viene de familia, como sé, sí, 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 sí. Pero bueno, claro, en este camino, quién sabe, aunque uno al final aprende, al final se trata de aprender casi con el camino, Pero... pero siempre que tenga una ayuda de alguien como este, un profesional dentro del tema, y que domine todas estas herramientas, ¿no? que son tan importantes, te viene... te viene muy bien. Hombre, yo espero que eso... Y encima me decías que ya estás por ahí, un viaje que dentro de poco estarás con él. Sí, nos vamos una semana ahora en mayo, una semana entera a Holanda, para poder trabajar algo más de cerca, porque cuando estás al lado, estás en el estudio, se nota más el rollo de... salen ideas, salen cosas, un ritmo que no... una base, lo que sea, te sale una letra, porque aquí estás realmente... hay cosas que te... te inspiran... diferentes, no... tú te vas a algún lado y estás en la playa y te sale un tema, no es lo mismo que estar encerrado en tu casa, un cambio siempre viene bien para lo que viene siendo que te salga un tema, una... una inspiración y... y compones un tema que al final viene siendo el que... el que termina siendo el que te guste más. y eso es muy importante, creo yo. Bueno, pero ahí ha habido un familiar muy pequeñito también que ella la canta, ¿no? ¿Ha visto con la guitarra? Esa es la hija de Silvia, la hija de Fernando, se llama Triana, la niña, y a los niños le gusta, con los niños que él se la pone... Que no engañen, los niños no engañen, y mi primo, tengo un primo que se la sabe entera, a los niños... les gusta, les gusta, no sé, es bueno, es bueno que guste, la verdad. Y no sé si ya en alguna de estas actuaciones que a veces hace de vez en cuando ya ha habido por ahí alguien que te la ha pedido. Sí, el otro día me la pidieron, ahí estuve cantando en un bar ahí en el tablero y me la pidieron, me la pidieron, sí, enamorando, cantamos enamorando. Esa y otra... y otras tartas. Sí, sí, estuve dos horas y media. Por cierto, Lilia, que sé que mucha gente te conoce, ¿no? Aquí en el municipio eres muy conocido, también en el resto de la isla, no vamos a decir toda la isla, pero sí mucha gente te conoce y te vimos hace muy poquito también con un programa de televisión cantando y cayendo en el Ahora Caigo de Arturo Val. ¿Qué tal esa experiencia? Pues bastante bueno, me lo pasé muy bien, me lo pasé espectacular, fue una experiencia algo diferente, un ida y vuelta a Barcelona, conocí a mucha gente, ahora tengo un grupo de WhatsApp que se llama Ahora Caigo, hablamos, me llevé bastantes amistades, no me llevé dinero. No, caí desde enseguida. Te dejaste tu impronta, te dejaste de ahí tu música también. cantamos un poquito de 90 minutos, cantamos ahí de India Martínez, le gustó y estuvo bien, estuvo bien, volvería, no te voy a negar que volvería a Ahora Caigo. Tanto gustó que cuando accedíamos ahí a la web del programa, que siempre destaca un momento, porque antes de empezar estábamos diciendo que el programa casi que lo de menos es el concurso, sino el show que monta Arturo Val con los participantes que van. es muy buena gente, te lo pasas bien, hace que te sientes como parte del programa y al final estás ahí, grabas y él hace que todo salga mucho mejor, más ameno, más divertido y lo hace muy bien, la verdad, es espectacular. No estaría nada mal ahora volver y cantar el Me Estoy Enamorando, Hombre, eso me gusta, si la hubiera tenido, la hubiera cantado seguro, porque eso es una salida, ni me lo imagino. Claro. Ojalá. Son muchos millones de personas los que ven en ese momento la televisión, lógicamente. Oye, me decía, el trabajo que estás iniciando en este camino, digamos ahora de forma entre comillas un poco más profesional, con la idea de tener más temas, de tienes ya trabajando algunos, como decías, temas de varios ritmos, pero bueno, tratar de seguir sacando alguna que otra novedad. Yo realmente toda la vida he compuesto mis canciones, he compuesto canciones siempre, pero ahora sí, tenemos unos ocho temas, así que ya los tenía yo escritos y están con su base, con su trabajo y ahora estamos buscando, yo sigo componiendo y trabajándolo, eso no va, eso no va. Y por cierto, algunos de estos temas son mediante la improvisación en esos asaderos, porque yo recuerdo muchas veces de ver estos vídeos que nos mandábamos entre amigos y por ahí salía también alguna letra. ¿Alguna de estas está por ahí? No, esto no, esto no, esto ha sido más rollo intentar que el tema tenga sentido una cosa con la otra, no ha sido improvisado, no te voy a negar que no ha sido improvisado nada. Pero bueno, que no estaba mal, esa improvisación que salían a veces y que tanto pegaba, que tanto pegaba, que tanto pegaba. Bueno, hombre, se inicia un camino que es desconocido para ti, aunque ya es verdad, vuelvo a repetir, que has actuado mucho y que la gente te pide y eso, quieras o no, quiere decir que algo da que la gente lo recibe positivamente. Sí, sí, la gente, la verdad que la hace, ha aceptado lo que es el trabajo y el trabajo que uno hace que al final le sale por vocación prácticamente, pues le gusta, pero que a la gente le guste es como que te llena más, te ilusionas a sacar muchas más cosas, intentar trabajar mucho más duro y claro, si quieren, seguiremos intentándolo, seguiremos haciéndolo porque es lo que nos gusta intentar vivir de esto que quieras o no, es un privilegio. Así es, en lo que a uno le apasiona. Hay por ahí, ¿no? Otro que va del mismo rollo que tú, que le va muy bien, que ya llevaba mucho tiempo en esto, que es Hernani Jiménez, que te he visto que te ha comentado incluso el tema que lo he visto en las redes. Llevo muy bien, Hernani Jiménez. Y que bueno, que es otro de los que en la agenda no le cabe una actuación más. No le cabe, es un grande. Hernani Jiménez es otra cosa, pero su trabajo para mí lo hace perfecto. Hombre, volvemos al inicio. Si la gente te pide, la gente te solicita algo, das que a veces ni se puede explicar, Kilian. La gente es lo que manda, la gente son los que manda y espero que con enamorando la gente siga apoyándola y que siga gustando, me sigan llamando, que yo voy a estar dispuesto a cantar, que es lo que me gusta. Mira, la estamos escuchando, pero yo quiero que tú la cantes aquí en directo, a tu manera, con la voz de Kilian y esa guitarra. Ello, 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 la cantamos. Pues mira, vamos a terminar el programa con Kilian Viera y con ese tema enamorando en directo aquí para terminar prácticamente encarando la parte final de nuestro programa de Moana al Día. Kilian Viera y enamorando. Me estoy enamorando de ti, me tienes como loco, te deseo. Me estoy enamorando de ti, me tienes como loco, te deseo, te estás enamorando de mí. Te tiene como loca este juego, dime cómo puede ser que tú y yo tengamos tanta sed el uno del otro. Siempre que te veo hay tanta tensión y no es un secreto que esto es cosa de dos. Te veo por la calle y sé que te encanta. Paso a tu lado, te clavo la mirada, en tu figura se notan mis ansias de hacerte mía y que sientas mi fuerza. Quiero oler tu fragancia, cada noche ser yo tu estancia, quitarte las armas y bajes la guardia. Tú sabes que me estoy enamorando de ti, me tienes como loco, de deseo, te estás enamorando de mí. Te tiene como loca este juego. No puedo con las ganas de ti y de ti no me puedo olvidar. Sé que te pasa lo mismo que a mí, esto no se puede dejar pasar. Imposible calmar esta sed, el fuego que siento no puedo apagar. Eres el veneno que quiero beber, aunque sé que me puedes matar. Me estoy enamorando de ti, me tienes como loco, de deseo, te estás enamorando de mí. Te tiene como loca este juego. Dime cómo puede ser que tú y yo tengamos tanta sed el uno del otro. Tienes que te veo, hay tanta tensión y no es un secreto que esto es cosa de dos. Me estoy enamorando. No te amo. No te amo. No te amo. CC por Antarctica Films Argentina